Ya somos más de ciento cincuenta mil donantes en Chile. Ahora en Mi Causa, Mi Mega, vamos por una nueva etapa. Te invitamos a inscribirte en comunidad, empresa, sindicato o agrupación vecinal. Ya firmaron su compromiso la red de salud UC Cristus, con mil donantes, al igual que la Municipalidad de La Cisterna. También lo hizo Universidad Bernardo Higgins, con trescientos donantes. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Si quieres que tu organización se sume, inscríbela ahora. Cumple mi deseo. Cumple mi deseo. Cumple mi deseo. Mi Causa, Mi Mega.